lo que vamos a hacer hoy es retomar el libro de Eduardo Com hacer alguna puntuación que nos permita reconectar con lo que veníamos haciendo y también aportar algunas novedades con libros que hemos traído de Francia que van a seguir el camino hacia adelante que estamos tratando de forjar acá junto a ustedes quiero también tomarme un tiempito para leer el argumento de la actividad del día 17 es un sábado, están por supuesto invitados vamos a hacer una conexión que ya la hemos hecho una vez esta va a ser la segunda vez casi la tercera porque hubo una vez que hicimos con Estefan Nado y Mauro Murazawa 17 de diciembre, si no estoy equivocado 13 horas Argentina vamos a hacer una emisión donde nuestro invitado va a ser Mauro Murazawa él es un psicoanalista japonés él va a estar en Kioto, en Japón es un grupo de gente que se ha propuesto una lectura de Félix Watari bastante en profundidad es muy interesante su trabajo algunos de ustedes ya lo conocen si han participado cuando él estuvo si no lo pueden encontrar en Youtube o en Facebook en la página de Andamiajes Lacañanos donde van a ver lo que fue en su momento la propuesta que él hizo les recuerdo que él hizo la traducción al japonés del libro de Soli Rolmik la micropolítica del deseo él tradujo esos capítulos yo les quiero leer la propuesta que él tiene para este sábado de diciembre 17 ¿tenés ganas de leerla? no, no bueno, lo debo yo la propuesta se llama los desafíos de la biodiversidad y el esquizoanálisis de Félix Watari a ver tenemos un gran camino que es el psicoanálisis esto lo digo yo antes de leerles el argumento para ponernos en tema ese gran camino que comenzó con Freud para quienes hacemos la lectura es un camino que comenzó con el tratamiento de las neurosis que uno podría pensar casi como algo que está sucediendo a nivel de la ciudad pero también a nivel de un teatro privado ese teatro privado tenía por escenario lo que Freud llamaba complejo de Edipo en términos de complejo por supuesto pero que estaba extraído de la tragedia griega de Sófocles esto es Edipo Rey en esta mezcla entre complejo y la tragedia griega Freud quería encontrar allí el nódulo, el núcleo de las neurosis ahora luego si uno sigue un camino y lo va como pretendiendo evolucionar y llegamos a Lacan Lacan comienza a hacer operaciones sobre esto al principio es el mito individual del neurótico como si cayera como si dejara de un costado la idea de un complejo y lo pone en términos de mito bastante paradoxal puesto que un mito es colectivo no individual es decir que tendríamos no sé si decir un avance si me permiten una propuesta una apertura que ya sería más asistado respecto de Lacan de salir de la idea de algo que está ocurriendo en la cabeza de alguien lo pone en términos de mito pero sigue siendo algo oximorónico porque el mito como les decía es colectivo no es individual entonces uno encuentra allí en este joven Lacan les estoy hablando de un texto que debe ser no es un texto es un seminario privado que él dio mito individual del neurótico treinta y pico cuarenta o sea que son los principios de Lacan cuando Lacan escribió La familia donde Lacan está viendo que algo se está jugando a nivel individual pero de alguna forma colectivo mito colectivo individual la forma en que se trataría la cuestión pero de cada quien de cada uno de eso que sería algo más bien genérico para todos problemática también que también estaba en Freud Freud decía que el complejo de Edipo era universal entonces segundo camino tenemos Lacan tercer camino que podemos proponer es arbitrario esto lo podemos cambiar es simplemente para dar introducción esta noche Guattari Deleuze antiédito mil mesetas capitalismo esquizofrenia hay como un derrape como un derrapaje hacia la cuestión social algo que escapa de lo individual y entra a tocar cuestiones de un sistema de un socio de algo que colonizaría ese inconsciente que lo tomaría que lo apresaría y entonces uno ve como se va corriendo lo individual hacia una suerte de colectivización en esa colectivización dejamos ahora a un costado a Deleuze seguimos con Guattari que lo dejó arbitrariamente un costado a Deleuze pero acá quiero enfatizar la producción específica de Félix Guattari que va a llegar a la ecosofía pasando por las tres ecologías es decir una apertura enorme que descentra al ser humano como pivote y lo pone a un costado pero conectado con toda una cuestión de una biodiversidad que también impacta en esto que podríamos llamar la salud mental o sea uno ve cómo se va abriendo y cómo de lo individual vamos pasando a cierta colectivización y más luego a cierta diversidad que toma el entorno relación con los animales con las plantas y ahí entramos ahora sí a la propuesta que está haciendo Mauro Murazawa y que quienes quieran participar lo van a poder escuchar el 18 perdón el 17 de diciembre la propuesta como les decía por eso hice esta pequeña introducción que saqué recién de la galera los desafíos de la biodiversidad y el esquizo análisis de Félix Guattari dice Mauro Murazawa junto a los problemas del cambio climático los temas de la biodiversidad son la más grande preocupación para el medio ambiente y la duración de la humanidad entre tanto en los países desarrollados las personas dan menos interés a los temas de la biodiversidad que a los del cambio climático de este modo las medidas que apuntarían a tratar la biodiversidad han sido escasas esta presentación la de Mauro Murazawa intentará esclarecer la relación entre esquizo análisis de Félix Guattari y el pensamiento ecológico se referirá a los debates antropológicos y ecológicos detrás de las recientes políticas de biodiversidad del IPBES el IPB larga ES Fundación de Investigación para la Biodiversidad cualquiera de ustedes que entre a la página de la Colacanien va a encontrar también el site el sitio para meterse si lo desean a ver qué hace esta fundación entonces esta es la propuesta de Mauro Murazawa claro a mí me llega como anillo al dedo y creo que ustedes también que le estamos leyendo o siguiendo los textos de Eduardo Kohn porque está hablando justamente de la biodiversidad y hemos trabajado prácticamente desde que comenzamos el año ciertas puntuaciones del libro de Kohn cuya propuesta es que la selva la foresta piensa que hay una semiosis viviente y acá es donde entonces encontramos como analistas que creo que es lo que no preocupa a todos nosotros los que estamos escuchando gente escuchando el sufrimiento humano toda una apertura de pensamiento para preguntarnos qué hacemos esto es si aquella persona que escuchamos tiene un problemita en sí mismo por fuera de cualquier contacto con lo natural o si se quiere la biodiversidad o si también las cuestiones de la biodiversidad aplican esta es mi posición a ese sufrimiento que esta persona está teniendo y me anticipo un poquito ¿por qué aplican? porque si se lo ve como una cuestión individual soy un pobre tipo que mi vida no funciona pero cuando se lo expande a una concepción más de una biodiversidad me salgo de ese centro y me puedo pensar de otro modo cuando me puedo pensar de otro modo cuando puedo interpretar lo que me está rodeando de otro modo y ya no en términos de una conflictiva si se quiere edípica encuentro toda una apertura que incluso hace que pueda pensar de otra forma después daré algunos ejemplos pero quiero entrar a la lectura del texto justamente para poder ilustrar esto que les quiero decir entonces ahora sí hecha ya la presentación de la conferencia que va a dar Mauro Murazawa retomamos el texto cómo piensan los bosques Estela yo te voy a pedir que leas esa primera página que te había pedido que la edición castellana es la página 2 casi al principio quienes tengan el texto lo pueden seguir la manera la manera como nos ven otros tipos de seres importa el hecho de que nos vean cambia las cosas bueno acá como ustedes saben le interrumpo constantemente porque son estos puntos que cuando lo leo y cuando lo escucho a ella se producen como yansi los cortes que me permiten pensar y decir pero acá está el punto evidentemente una cosa es ver donde no me siento mirado y otra cosa es cuando veo que las cosas me miran hay como un quiasma óptico decía Lacan en el seminario del año 64 los conceptos fundamentales pero girando poniéndose desde el otro lugar la manera el hecho de que nos vean cambia las cosas esto quienes tengan el texto subrayenlo porque ahí empieza el giro de esa antropología que piensa Eduardo Kohn más allá del humano pero como decíamos preservando al humano si los jaguares también nos representan en maneras que pueden ser de vital importancia para nosotros entonces la antropología no puede limitarse solo a explorar como la gente de diferentes sociedades podría llegar a representarlos haciendo esto esta clase de encuentros con otros tipos de seres nos esfuerzan a reconocer el hecho de que ver representar y tal vez saber y aún pensar no son asuntos exclusivamente humanos esto tiene una fuerza enorme si ustedes lo extienden si ustedes lo llevan lo longan lo más que puedan porque convengamos que estamos modelizados de una forma tal donde si podemos pensar que un perro o un gato piensa pero piensa de una manera limitada porque como siempre somos la medida de las cosas todo es otro viviente si piensa es como animales carentes de hombres decían a veces alguna vez lo dijo Lacan también como que no llegan a pensar una especie de pensamiento rudimentario lo que Eduardo Conn está diciendo por la investigación el trabajo de campo que él hizo con este pueblo Runa del Ecuador es que piensan tan como nosotros pero por supuesto no habitando un pensamiento simbólico este es el cambio si tenemos tiempo les voy a mostrar algunos libros que compré que acaban de salir en Francia donde hay toda una revolución del pensamiento respecto de la política de la naturaleza de poder pensar la naturaleza más allá de la división cultura-naturaleza humana-naturaleza o sea salirse de esa dicotomía lo veremos más tarde más adelante pero esta cuestión si representan piensan tenemos que entonces nosotros pensar que ellos piensan como nosotros aunque utilicen otro método de pensamiento quizás no simbólico me dirán pero Eduardo es un planteo que se hizo en París ahora pero y esto para qué nos sirve cuántos analizantes cuántas personas hablan con sus mascotas y por ahí te agrade al decir mascotas hablan con sus seres vivos no humanos ¿cuántos? y cuántos de ese intercambio los deshumaniza a esos que hablan o sea se vuelven carentes de humanos menos humanos y se sienten participando de algo que es absolutamente una apertura sin esta lectura eso podría quedar patologizado y bueno habla con el perro porque no tiene con quien hablar humaniza al perro lo pone en lugar de un hijo que no tuvo etcétera a partir de esta lectura que para mí no es sólo algo que comprometa a la antropología sino también el psicoanálisis porque nos permite pensar de otro modo y entonces nos permite escuchar de otro modo ¿cómo podría cambiar nuestro entendimiento de la sociedad la cultura y ciertamente del tipo de mundo que habitamos si nos hiciéramos a esta idea ¿cómo cambia esto los métodos el alcance la práctica y los intereses de la antropología? acá agrego yo de manera arbitraria compartiéndolo con ustedes los intereses del psicoanálisis después de leer este libro y uno retoma las lecturas del psicoanálisis ya no las no las retoma desde el mismo lugar ya no las vive desde el mismo lugar y más importante ¿cómo cambia nuestro entendimiento del objeto de la antropología lo humano dado que en ese mundo más allá del humano a veces encontramos cosas que nos resultan más cómodo atribuirnos solo a nosotros mismos claro acá está el punto o sea que pensamos que solamente nosotros acá vamos a a subrayar la palabra nosotros porque Eduardo Kohn va a plantear que habría otros nosotros posibles y aunque parezca un juego de palabras que no remiten a nosotros conocidos sino a un nosotros que engloba que toca que abarca a todos los seres vivos a todos los entes vivos a todo lo que está también puesto que para Philippe Descolat ustedes no lo van a poder ver en la edición castellana porque desconozco el motivo pero no está ese prefacio que sí está en la edición francesa y es una lástima que no esté no sé por qué motivo editorial no está ese prefacio Philippe Descolat disintiendo en ese punto con Eduardo Kohn agrega los seres abióticos o los entes abióticos por ejemplo las piedras por ejemplo las piedras ahora vamos a pasar en esta lectura que hago acá pero en este encuentro en la tres pero en este encuentro no permanecemos intactos nos convertimos en algo nuevo tal vez en un nuevo tipo de nosotros que esto es lo que quería llegar en esta apertura cuando nos autorizamos a esta apertura cuando nos permitimos devenir animal yo a partir de esta lectura de este texto pude esclarecerme a mí mismo la idea de Lesi Guattari del devenir animal porque no es volverse perro no es volverse gato es habitar el espacio en tanto que gato en tanto que perro es un ida y vuelta en el devenir animal del hombre hay un quedar o dejar de lado lo humano que pesa pero al mismo tiempo en ese intercambio en cierta forma compartir con ese animal también lo humano ese es el devenir humano y ahora vamos a la página 22 explorar explorar cómo esta apertura existe a pesar del muy real hecho del encierro simbólico nos fuerza a repensar nuestros supuestos sobre un concepto antropológico fundacional el contexto el objetivo es desfamiliarizar el signo convencional al revelar cómo es sólo una de varias modalidades semióticas y luego explorar las muy diferentes propiedades no simbólicas de esas otras formas semióticas que suelen ser ocultadas por y colapsadas dentro de lo simbólico en el análisis antropológico acá tenemos una frase que la verdad que se las trae porque explorar cómo esta apertura existe a pesar del muy real hecho del encierro simbólico me gustaría detenerme en esto encierro simbólico luego cuando debatamos quien quiera decir algo hoy somos poquitos podemos aprovechar para hablar un poquito más me da la impresión que la estructura tanto del estructuralismo como la que luego Lacan va a tomar a pesar de que él diga que no es estructuralista ustedes saben que Lacan no se reconoce como estructuralista y de hecho cuando se publican por primera vez en castellano en los escritos hace sacar la edición porque el primer título que se había puesto es lectura estructuralista de Freud cosa que le cayó muy mal a Lacan y luego sí entonces la sacaron y apareció como los escritos pero hay algo en la idea de estructura que me da la impresión que produce un cierre se me podría objetar que hay un menos uno en la estructura que sería un punto de fuga pero aún así hay una especie de encierro simbólico que conlleva toda una como toda una suerte de parentesco de pensamiento interpretación repetición porque va todo por ese lado la estructura de alguna manera produce ese cierre cuando explicábamos esto en mi época de profesor de la facultad decíamos bueno el número telefónico el teclado del 0 al 9 esa es la estructura pero las combinatorias son infinitas cada quien tiene su número de teléfono esto es verdad parcialmente porque a veces hay que agregar prefijos justamente porque se repiten si no o sea que la estructura tiene una cierta limitación y acá estamos hablando de salir del encierro simbólico acá ponemos un cuestionamiento a Freud y a la carne en este intercambio que tuvimos en Francia es muy difícil leer este texto si ustedes no han pasado por Antidipo en este caso el capítulo 2 la familia sagrada Estela recién leía desfamiliarizar el signo no sé cómo lo escuchan ustedes pero quitarle familiaridad a las palabras que ya hemos adquirido como palabras conocidas desfamiliarizarlas es volverlas extrañas quitarle familiaridad sacarle la fijeza del significado que les atribuimos ese es el encierro simbólico por eso lo que propone con es una apertura bueno el objetivo es desfamiliarizar el signo convencional a revelar cómo es solo una de varias modalidades semióticas y luego explorar las muy diferentes propiedades no simbólicas de esas otras formas semióticas que suelen ser ocultadas por y colapsadas dentro de lo simbólico en el análisis antropológico una antropología más allá del humano consiste en gran medida en aprender a apreciar cómo lo humano es también el producto de aquello que yace más allá de los contextos humanos acá hay una cuestión también que vamos a debatir posiblemente más tarde estos autores no pretenden en la actualidad hacer una separación entre lo humano y lo animal sino una conexión es decir no pretenden aislar por ejemplo en reserva los animales y los seres humanos en ciudades y que no hubiese contacto todo lo contrario les parece que es inevitable el contacto que lo que está vivo se contacta que más tarde o más temprano animales y animales hombres en este caso los runa puma pero todos nosotros no podemos evitar el contacto con otras especies entonces la política que se propondría de la naturaleza es justamente esta amalgama entre seres vivos este intento de comunicación pero también de coexistencia de cohabitación con todos los seres vivos miren si lo extienden o sea lo radicalizan es un cambio de concepción del mundo si nosotros podemos pensar un bosque no en sentido de cuánta plata puede darme esos árboles si los transformo en muebles o si los transformo en hojas de libros es decir lo estoy mirando y lo estoy pesando y le estoy buscando un rendimiento económico así yo simplemente les doy un lugar como ser vivo entonces tengo que cohabitar tengo que llevarme con esa con esa otra semiose viviente fíjense la fuerza de lo que estamos hablando vamos a seguir ahora con dice acá el capítulo 2 el pensamiento viviente el capítulo 2 el pensamiento viviente considera las implicaciones de la afirmación postulada en el capítulo 1 de que todos los seres incluyen aquellos incluyendo aquellos que son no humanos son constitutivamente semióticos es una fuerza enorme todo lo vivo es semiótico no hay semiosis sino viviente y no hace falta el humano para interpretarlo se interpreta solo no hace falta el humano en una posición divina como un dios dándole sentido la planta está por esto el sol está por aquello el agua está esta concepción de que le queremos dar sentido a nosotros queremos explicar el mundo bueno no hace falta la semiosis viviente se explica en su propio recorrido en su propia vida toda vida es semiótica y toda semiosis está viva de maneras importantes entonces la vida y el pensamiento son uno y lo mismo la vida piensa los pensamientos están vivos yo voy a hacer eco a ella de maneras importantes entonces la vida y el pensamiento son uno y lo mismo la vida piensa los pensamientos están vivos Bueno, como siempre digo, me parece que nos caímos del psicoanálisis de dónde estamos ahora. No es tan alejado de cuando Lacan dice dónde pienso no soy, dónde soy no pienso. El problema es el sol. El problema es el yo. Saquemos el yo y el pensamiento está vivo. No está tan alejado de eso. No está tan alejado de la idea de un inconsciente. Si tomamos esto y luego bajamos, bajamos es una forma de decir, ¿no? A ese primer Freud, cuando él postula la idea del inconsciente, lo postula como algo vivo. ¿No era Freud que decía la roca viva de la castración? ¿Por qué dice la roca viva de la castración? ¿Qué es lo que está vivo allí? Más luego cuando cambia la primer, digamos, tópica y pasa a hablar de instancia, sin instancia, yo, ello y súper yo. Ese ello, el sa, el eso, ¿no es algo que está vivo? ¿No lo toma de Grodek? Un médico que ejercía en Alemania, Baden-Baden. Que a su vez lo toma de Nietzsche, que dice, somos vividos por una fuerza impersonal. Estamos tan alejados. ¿O esto nos permite pensar eso que es tan difícil de pensar? Un poquito más, Estela, por favor. Esto tiene implicaciones para el esfuerzo de entender quiénes somos nosotros. Donde sea que haya pensamientos vivos, hay también un sí mismo. El sí mismo, en su nivel más básico, es un producto de la semiosis. Es el locus, sin importar cuán rudimentario o efímero, de una dinámica viviente a través de la que los signos vienen a representar el mundo alrededor de ellos para un alien que emerge como tal en consecuencia de este proceso. Es la definición de signos, lo que representa algo para alguien. El mundo está así animado. Nosotros no somos el único tipo de nosotros. Le hago de vuelta a Edela. El mundo está así animado, entre comillas, de ánimo, de movimiento. El mundo ya está animado. Nosotros no somos el único tipo de nosotros. Esto me parece una fuerza enorme. Porque nos pensamos nosotros, el siniestro nosotros, porque es identitario, nosotros y los otros. No somos los únicos nosotros. Y ahora vamos a hacer un salto enorme y vamos a ir al final del libro, en esta lectura a los andamiajes lacanianos, a la página 316, casi al final. Quiero a propósito de esto, volver a mi título ¿Cómo piensan los bosques? Elegí este título debido a su resonancia, como he señalado, con la traducción al inglés del libro How Natives Think. ¿Cómo piensan los nativos? Fíjense, en el francés. ¿Cómo piensan los indígenas? Y miren, es increíble, traducción al francés como las funciones mentales en las sociedades inferiores. Bueno, acá en el castellano eso no aparece. Este pequeño título puesto así entre corchetes, muestra la idea. Sociedades inferiores. No es lo que piensa Kohn, sino en el momento en que ese libro se tradujo. Claro, lo pensaban como gente que pensaba de forma salvaje, rudimentariamente, inferiores. Claro, ahora sí. Bueno, ¿cómo piensan los nativos? Un tratamiento clásico del pensamiento animista. Al mismo tiempo, quiero hacer una distinción importante. Los bosques piensan, y cuando los nativos, u otros, si vamos al caso, piensan sobre eso, son transformados por los pensamientos de un bosque pensante. ¿Volvemos? Al mismo tiempo, quiero hacer una distinción importante. Los bosques piensan, y cuando los nativos, u otros, si vamos al caso, piensan sobre eso, son transformados por los pensamientos de un bosque pensante. No sé si se llega a alcanzar, es muy fuerte. Es fortísimo, lo vamos a leer por tercera vez. Al mismo tiempo, quiero hacer una distinción importante. Los bosques piensan, y cuando los nativos, u otros, si vamos al caso, por ejemplo nosotros, piensan sobre eso, son transformados por el pensamiento de un bosque pensante. Como si, ya no podemos hablar más de un pensamiento propio. Ya no podemos pensar que uno piensa por fuera de todo esto. Y ya no podemos pensar que no somos sino transformados cuando hacemos esta apertura. Y transformados en nuestro ser, transformados en nuestro estar, transformados en nuestra visión de estar en el mundo. Y yo creo que a ustedes les va a pasar lo mismo, ¿no? Después de esto, hasta nos va a costar matar un mosquito. Y sí, porque uno empieza a pensar, si puedo, lo escapo, le digo que se vaya, trato de buscar alguna manera de no matarlo. No sé, una planta, ¿cómo arranco una planta de donde está? Si es un pedazo de semiosis viviente. Si estás comprometido en mi ser, tanto como yo estoy en ese ser. Sí, 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 no, no, mirá increíble. Ella mira para allá porque le da entrada a la gente. Sí, sí, parece una loca mirando por el costado. Está loca, pero no por esto. Aparte, tengo la otra computadora ahí. Mi título, ¿Cómo piensan los bosques? También resuena con la... La pensamiento salvaje. El pensamiento salvaje. La meditación de Levi-Strauss sobre un tipo de pensamiento que a la vez está y no está domesticado por lo humano. Esto también tiene una fuerza enorme, un pensamiento domesticado y un pensamiento salvaje. ¿Se acuerdan cuando Freud hablaba, tomaba una poesía, el pequeño salvaje? Y decía si el pequeño de cuatro o cinco años tuviese la fuerza de un hombre grande, no sé, mataría al padre. Claro, el salvaje. El pensamiento salvaje. El psicoanálisis silvestre. Pensamiento salvaje. Pensamiento domesticado. Estas son nuestras gatas que es salvaje. Eso está muy cerquita a esta idea de Lucio Guattari, de un inconsciente colonizado. De un edipo que no surge de adentro, sino que se mete y coloniza. ¿Y qué produce? Adiestramiento. Pensamientos adiestrados. Imposibilidad de pensar, sino en términos políticamente correctos. Bueno, tengo un punto más. Perdón. De esta manera, se parece a las flores ornamentales llamadas pensamientos. Claro, son los pensamientos. Es otro significado de pensé, a las que alude juguetonamente ese título. A pesar de que los pensamientos han sido domesticados y, por lo tanto, domados, también están vivos. Ahora le voy a hacer de vuelta a eco. Porque me parece interesante poderlo, enfatizar lo más que podamos. A pesar de que los pensamientos han sido domesticados y, por lo tanto, domados, también están vivos. Nos cuesta dejarnos pensar. Nos cuesta, ¿cómo puedo decirlo? Que nuestro cerebro sea una maceta para que esas flores puedan crecer. Yo veo mucho esto con la teoría psicoanalítica. Es muy difícil correrse de lo establecido, de la teoría analítica, llamémosla, domesticada. Pero si vos vas a un seminario y vas a hablar de lo que decía Freud, de lo que decía Lacan, y lo decís más o menos, de forma ordenada, te garantizo el éxito. No te corras, no digas nada que esté por fuera. O sea, una teoría domesticada. Es sorprendente porque es lo que pensaba Freud. Freud decía la pulsión, no se puede domesticar. Claro. Freud pensaba, esta pulsión no tiene manera de ser domesticada. Para mí ahora pulsión y pensamiento y semiosis viviente son casi sinónimos. Son casi sinónimos. Lo que ocurre es que no le damos curso libre. Se lo da el arte. Se lo da un poeta que encuentra una manera de escaparse a las palabras impuestas. Pero no nos atrevemos tanto porque en la misma escuela, nuestra propia escolarización, era con oraciones, con dictado. O sea, no había tanta posibilidad de correrse. La ortografía, las leyes de cómo hay que escribir, finalmente son las leyes de cómo hay que pensar. Bueno, vamos un poquito. Y así, tal como nosotros y como los runa, esos indios mansos, los pensamientos también son salvajes. Sobage, por supuesto, está etimológicamente relacionado con silvestre, aquello que es del bosque, salvaje, de la selva, selvagia. Mi propia meditación etnográfica ha sido un intento de liberar nuestro pensamiento. Yo escogí estas hojas, este epílogo, porque me parece fantástico, porque es como la confesión de lo que habita, no sé, internamente Eduardo Kohn, para escribir este libro. O sea, que se propone una empresa, pero de altura. Bueno, pretender liberar el pensamiento, casi habla como si fuera un psicoanalista. Es interesante lo que nos pasa a veces a aquellos que nos dedicamos a esto. Que encontramos en el arte, o en la poesía, discursos como más precisos que los que encontramos por ir, los teóricos, que hablan de una forma casi incomprensible, y esto es tan simple, pero tan contundente, que lleva a algo que Lacan llamaba el despertar. ¿Acaso no decía Lacan que el psicoanálisis apunta al despertar? ¿Al despertar de qué? De un pensamiento domesticado. De un pensamiento que no se puede pensar, porque al ser salvaje, me asusta. Bueno, primer teoría de Freud. Lo sexual produce angustia en un sistema y el placer en el otro. ¿Pero por qué produce angustia en el sistema consciente? Porque asusta. Porque no sé qué hacer con eso. Porque me parece salvaje, porque me parece peligroso. Civilización y barbarie. Miren la domesticación. Alguien en las jornadas en París dijo, ¿Cómo que piensan los bosques? ¿Y eso para qué sirve? A pensarlo. Le salió, y yo entiendo que diga esto, porque alguien que hace una lectura, ¿Cómo decirlo? Hay gente que respeto, ¿no? Que hace toda una lectura bien ortodoxa, de la lectura de Lacan, seminario a seminario, sesión a sesión. Que algunos de ellos han estado con Lacan, la Lucia es alguien que ha estado. Que hacen esa lectura lo más precioso posible, claro. Y yo vengo a decir que el objeto A es el bosque. Me parece como una fórmula de desafío, pero... Bueno, lo comparto con ustedes. ¿Ustedes creen que la noción de inconsciente es humana? ¿Pertenece al campo de lo humano, lo inconsciente? Por supuesto tendríamos que decir que es lo humano, ¿no? Pero, ¿acaso lo inconsciente es una noción que uno pueda pensar desde el campo del humanismo? La noción de objeto pequeño A es Lacan. ¿Puede ser pensada desde un terreno humano? ¿Qué es el objeto pequeño A? Pero tiene efectos. Causa de deseo, dice Lacan. Hasta la vista del sujeto, lo barra, lo... La causa. Lo pone en causa. Me dirán, bueno, por angustia, sí, todo lo que quieran, pero ahí está. Un poquito más, por favor. Ustedes saben que tenemos dos gastos que son muy tranquilos, pero por algún motivo, cuando estamos haciendo esta actividad, empiezan a hacer de todo. Sí, se meten por sillones, se rayan. ¿Existe mi propia...? Mi propia meditación. Mi propia meditación etnográfica ha sido un intento de liberar nuestro pensamiento. Ha sido un intento de salir, por un momento, de nuestras moradas humanas, plagadas de dudas, para abrirnos a esos pensamientos vivientes y salvajes que yacen más allá del humano. Esos que también nos hacen a nosotros. Ahí, recuerden, quienes tengan el texto y lo quieran ver, hay todo un debate respecto de ese más allá del humano. Que lo habíamos, al principio, si recuerdan, pensado respecto de la idea de Freud, de más allá del principio del placer, porque es un más allá, pero que retiene el más acá. No es un más allá que se divorcia del más acá. No es salirse del humano y ya nunca más ser humano. Si no es a través del humano ir más allá, pero perdiendo ese humano, demasiado humano, me parece que nos pesa, ¿no? La neurosis es un exceso. Lacan decía, trop de mal, un exceso de malestar. Bueno, lo demasiado humano. Cuando alguien dice, yo soy tan, tan complicado. El problema no es que es complicado. El problema es que es tan, tan complicado. Si no fuera por el IVA, no tendría problemas. Pero bueno, todos somos complicados. Ese es exceso. Bueno, tal vez que ya terminamos y después te lo agarrás con la gata. Para hacer esto, necesitamos dejar a nuestro guía el runa Puma, nuestro Virgilio. Y también tenemos que dejar ese bosque, la selva selvagia, alrededor de Ávila. Tenemos que dejarlos, pero no necesariamente para ascender a las esferas celestiales de Dante. Este no es ese tipo de cuento moralizante. No estoy hablando de ese tipo de telos. Claro, porque no es la idea elevar el mundo natural al mundo divino y entonces dar un mensaje como, qué mal que vivimos. No es la idea de con, me parece, lo que yo he leído. Dar un mensaje moral. Es una apertura. Es un salir de la caverna. Es un dejar las sombras y atreverse a mirar. Después cada quien verá qué hace con eso. Es un paso. Es ese pasito que deja el confort, no tan confortable, de lo conocido, que agobia, que aburre, que entristece, para dar ese otro paso. Dejamos este bosque para pasar, por un momento, por nuestra cuenta, a una generalidad. Una que es etérea, tal vez, y una que se encuentra más allá de este particular encuentro etnográfico. Al encontrar maneras de abrir nuestro pensamiento, los pensamientos vivientes, a los sí mismos y a las almas, a los muchos espíritus del bosque, e incluso al león como concepto y especie, he estado tratando de decir algo concreto sobre algo general. He estado tratando de decir algo sobre un general que se hace sentir en nosotros, aquí, al mismo tiempo, que se extiende más allá de nosotros, allá. Esto, para quienes ya hayan leído la cuestión de la demanda en Lacan, cuando Lacan decía, más acá de la demanda y más allá de la demanda, es tal cual. Porque no fija una cuestión. Es tanto en el acá como en el allá. No es una despersonalización. No, es manteniendo la acá, pero puesto en el allá. Para aquellos que tengan lectura de Lacan y les guste, porque tienen una lectura también de Lacan interesante, es lo íntimo y lo éxtimo. Lo extinio. Eso que Lacan decía que estando de adentro aparece afuera, es tanto el acá como el allá. Una suerte de una continuidad topológica que impediría, en el fondo, decir qué es de acá y qué es de allá. Pero que depende de donde uno detenga la banda de medio, el dedito, estamos acá al mismo tiempo que allá. Esa es la virtud de esa banda topológica que impide ya pensar exterior e interior. Solo dependerá del momento en el pasaje en que estemos. Por eso alguna vez a los decía que un psicoanálisis era una erotología de pasaje. Esto que estamos leyendo entre el acá y el allá, en el encuentro que Eduardo Conte tiene con los runas, fuma de Ávila, estos hombres jaguares que le enseñan a él estas transformaciones, es una erotología de pasaje. El mismo Eduardo Conte después dice, yo no fui nunca más el mismo que era antes de esto. Son experiencias que a uno lo transforman. Y por eso es experiencia. Porque una experiencia se queda de una manera y salga de otra manera. Dado que si uno entra a una experiencia y sale igual después de la experiencia, bueno, no ha habido experiencia. Como en un análisis. Si la entrada es igual que la salida, ¿para qué fue el análisis? Si es una experiencia un análisis, es porque es una experiencia de transformación. De la cual se sale distinto que como se entró. Distinto en cuanto a estas fórmulas de pensamiento. Bueno, ya terminamos entonces. ¿Qué? Nosotros, ¿no? Abrir nuestro pensamiento de esta manera podría permitirnos realizar un mejor nosotros. Un nosotros que pueda florecer, no solo en nuestras vidas, sino también en la vida de aquellos que vivirán más allá de nosotros. Ese sería nuestro humilde don para el futuro viviente. Bueno, a mí este final, digamos, del epílogo me parece espectacular. Quienes tengan el texto, en la edición tanto francesa como... castellana, florecer está, entre comillas, porque es un tributo a Don Harway, quien hablaba de florecer. Ese florecimiento, esa apertura, que en rigor de verdad no tiene fin. Y les voy a mostrar, antes de pasar al debate, porque acaba de salir un libro que salió este mes en Francia, que lo pusimos en Facebook para ir anunciándolo, que está escrito por Philippe Descollat, o Philippe Descollat, en francés, y Alessandro Pignocci, etnografías de los mundos a venir. Supongo que en poco tiempo habrá una edición castellana, algo iríamos leyendo, las veces que tengamos. Es fabuloso el planteo que hacen, simplemente, y ya pasamos a conversar, en la introducción del libro, que se llama Politizar la antropología de la naturaleza. La idea de una política de la naturaleza es una idea de un amigo de Donna Harway, que murió hace poquito, Bruno Latour, un antropólogo excelente, que habla de las políticas de la naturaleza. La idea de una política de la naturaleza es, como les dije a la entrada, ya no hacer más un distingo entre naturaleza y sociedad, entre naturaleza y cultura. Dice Alessandro Pignocci, escuchamos cada vez más hablar de plantas, de animales, de champiñón, de medios de vida, de los vivientes, o aún más, de los vivientes humanos. Sobre todo, escuchamos decir que es necesario transformar radicalmente nuestra relación con todos esos seres y todas esas entidades, acá ya estamos poniendo entidades, que uno reagrupa bajo el concepto general de naturaleza. En estos tiempos de crisis sanitaria, de un mundo que se ha desencantado y de un desastre ecológico, nos sentimos cada vez más precisados a hacer ajustes en el margen, puesto que no es suficiente con que solamente intentemos pensar de otro modo. Es una idea difusa, dice, tenemos que pensar en otra cosa, tenemos que buscar una manera colectiva de ser en el mundo. Acá me enteré que hay algo llamado ZAD, Z-A-D, que son instituciones que intentan preservar el planeta con cierta lucha activa de ocupación de esos lugares. Por ejemplo, iban a hacer un aeropuerto en Nantes, en Francia, en una especie de humedales, como habrá sido el de Marais. Bueno, acá también. Acá también. Entonces, resistieron instalándose y poniéndose a vivir allí. Claro, hay que estar dispuestos a esta aventura, ¿no? Y armaron casas ecológicas y el gobierno los tuvo que ir a sacar con la gendarmería. Pero después, con los amparos que hicieron, lograron quedarse. Se llaman los ZAD, C-A-D, que intentan como frenar todo aquello que destruiría toda esta asignosis viviente. Fíjense, esto es Filipe de Escolá, yo lamento que la edición castellana haya sacado todo el prefacio que él escribe en la edición francesa. Van a encontrar textos en castellano, uno de ellos se llama Las lanzas del crepúsculo, que es un trabajo que hizo Filipe de Escolá, también con un grupo aborigen de Ecuador, que tiene otro nombre que no me acuerdo, creo que son Ayura, que también lo llaman Jíbaros, que él prefiere no poner ese nombre porque es como despectivo. Pero que hay gente que está viendo esta cuestión tan importante que por ahí dejamos de lado de la naturaleza. Bueno, yo como no tengo más garganta por hoy, porque estoy cansado, me callo acá y me gustaría conversar con ustedes respecto de todo esto que hemos hablado. Así que los escuchamos. Cuando vos dijiste esto de no sé si lo dijiste con otras palabras, pero yo lo pensé esto de la convivencia con estos seres que sean árboles, animales y demás. existen. El problema es que está jerarquizada. Muy claro. Porque convivimos, estamos en el mismo planeta, pero parece que lo humano fuera lo más importante. Y todo es utilizado, como vos decías, pero dado por la jerarquización. Claro, ¿cómo podríamos tener un pensamiento que no piense en términos de rendimiento? que no piense en términos de rendimiento económico. ¿Cómo podríamos ver algo sin ponerle un valor? ¿A quitarnos los ojos de empresarios inmobiliarios que uno ve a un lado y dice, esto debe costar tantos millones? Acá si hay peces, podríamos pescar. ¿Cómo ver la naturaleza no como al servicio? Porque ahí empieza la jerarquización. Porque la jerarquización lo que hace es, si el humano está por encima, todos los demás son recursos para mantener al humano. Por eso es que se experimenta con animales, para salvar vidas humanas. Pero anda a contarle al monito que están haciéndole cualquier tipo de aberración, que eso va a servir para salvar vidas humanas. O para ponerte un rímel que te quede el inmunoso. Bueno, exactamente. Por eso lo que dice acá Filipe Escolá, lo veremos en la próxima, que tenemos una más antes de finalizar este ciclo, me refiero no a la de Mahoro, sino un antes, romper esta idea de que también tenemos que cuidar a los animales y ponerlos entonces en determinadas granjas. Porque de esa forma cuidado y descuido en el fondo se tocan. Porque o los destruimos porque somos superiores o los cuidamos porque somos superiores. Pero eso no es la integración. No pasa por allí. Pasa por darle un lugar tanto de transformación como de transformadores. Cualquiera que tenga en su casa animales sabrá que desde el momento que los tuvo su vida se transformó. Cualquiera que tenga un perro, un gato, una tortuga, una cotorra, cualquier animal que uno pueda llegar a tener esté bien o esté mal pero que conviva y que lo tome como un ser vivo y lo respete como tal su vida se transformó. Uno escucha tengo que llegar rápido porque tengo que pasear al perro, me despierta un paciente siete menos cuarto viene y me toco con la pata porque quiero ir a pasear. Tengo que ir a sacarlo. Nuestra gata empieza a raspar la puerta para que le abramos la puerta. darles ese lugar en una transversalidad concepto de Deleuze Guattari implica un nosotros no jerarquizado. ¿Qué pregunta? ¿Podemos vivir en un medio no jerarquizado? Sí, pero yo viví un poco más porque vos decís de los gatos y los perros que son los animales domésticos que así se lo llaman que son los que conviven más cerca de nosotros pero tendríamos que hacer eso también con nosotros y acá eso cuando decían lo de los mosquitos ponele ¿no? decís ¿qué hacemos? ¿lo matamos? ¿no lo matamos? tenés una huerta viene una plaga ¿la matás? ¿no la matás? ¿no? y ese tipo de cuestiones porque por ejemplo hay mucha gente que la araña no la mata hay como una jerarquía decíamos vos tenés mosquitos automáticamente y le pegás y por ahí vos ves una araña ahí hay gente que ve una araña en la con un vaso o algo agarra y la saca para afuera y decir bueno pero una bacteria tengo una bacteria me está matando me está haciendo me va y bueno y tenés que matarla por ahí si la tenés en el estómago entonces está buenísimo poder pensar hasta esos lugares un planteo complejo pero Deleuze y Guattari toman este planteo por ejemplo cuando toman la mala hierba la mala hierba es un ejemplo de supervivencia para ellos cuando hablan del cáncer cuando hablan de las infecciones que hay que pasan de una especie a la otra cuando empiezan ciertos modelos ¿no? yo pienso que esto abre a pensar quizás no a tomar conclusiones porque tenés razón Ariel si tengo una bacteria me tengo un antibiótico ahora no sé verdaderamente con ese antibiótico cuánto daño me hizo yo creo que el COVID ha mostrado claro el COVID viene a mostrar también la cura si es que la existe porque ahora está de vuelta en alza y qué daño porque nos han hecho las vacunas que tenemos yo no creo que nos podamos liberar de esto pero al menos lo podemos pensar o sea tu planteo del mosquito o de la bacteria y eso es un planteo no sé a dónde llegará algo más por lo que ella decía vimos mucho en Milán los castillos y muchas obras de arte que tienen pinches para que las palomas no se posen indignadas 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 hay un montón de palomas que están rengas porque cuando se posan no se les rompe y uno dice la paloma no va a cagar un Miguel Ángel y uno dice ¿por qué no? ¿por qué? ¿y por qué no lo limpian? ¿qué se les ocurrió? pinches entonces vos ves que las palomas van porque están cansadas y donde ya se lastimaron y eso le produce una herida y un dolor tremendo y va a ser una cantidad de palomas que caminan rengas y en un montón de obras de arte expuestas el castillo el castelo y vos lo ves y dices mirá el método que se les ocurrió ahora imaginemos que alguien quisiera respetar a las palomas ¿no habrá otro método? sí lo sé hay que los ancones y eso claro se pone un animal que los ahuyenta lamentablemente uno o dos va a morir a una que de hecho hemos visto horrorosamente vos tenés frutales tenés frutales tienen las loras también bueno con los mosquitos pasa lo mismo Ariel hay métodos que ahuyentan a los insectos a las ratas ese lugar que íbamos y yo pasé dije ay mirá que divino había un muñequito tejido de una ratita y un ratón y yo me quedé y pasé ay que divinos y miro así en una casa insecticida que vendían trampas veneno hay formas de ahuyentar no hace falta matarlos claro claro pero eso se puede pedir entrecorto claro porque es interesante como uno lo va incorporando cuando va pensando porque para muchas personas líderes o lo que sea el mismo ser humano es un mosquito que le pegan y que hablaban de los experimentos con animales todas las experiencias que hicieron los nazis como recuperar a un piloto que se cae en el mal báltico entonces ponían un piletón con hielo y iban metiendo sujeto experimental uno lo tenían ahí bueno 15 minutos 10 minutos lo sacaban y lo ponían en agua fría en agua caliente lo tiraban al fuego bueno era como un monito también la lógica de la guerra es esta los soldados que tienen que ir a pelear no sé yo no que tomar partido la guerra no debería existir de ninguna manera cuando mandan a muchachos de 18 años a morir no pueden no ir es que no existen porque el ejército es una idea que es inmortal el soldado muere el ejército no entonces la vida de ese ser esa madre ese padre porque cuando uno le toca es cuando duele pero no es muy distinto para un ejército un soldado es un mosquito que lo llaman bajas y en el ejército no hay muerte hay bajas que es la forma entonces de decir no ha muerto nadie hubo bajas que son además la misma idea de bajas es terrible porque hay altas o sea los puedo reemplazar de hecho es lo que se hace claro hay reservas mirá la noche que tenemos hoy ¿cuál era la propuesta de Alush respecto del duelo? que se estaba de duelo justamente porque el objeto era irreemplazable si es que hay duelo lo hay porque quien ha muerto no tiene manera de ser reemplazado la crítica que le hace a Alush a Freud es justamente que Freud no consideró esta imposibilidad de no reemplazo dado que Freud pensaba por eso critica a Alush de la melancolía pensaba que después de un tiempito el nuevo vivo daría los mismos goces que el que ya murió y Alush para mí uno de los mejores libros de Alush Erótica del duelo en tiempo de la muerte seca se acaba de reeditar para mí es un libro excelente pega justo allí dice no Erótica del duelo no trabajo del duelo y eso que a él le había pasado en primera persona a Freud con la primera guerra mundial es tremendo también todo lo que pasó ahí fue la la primera vez donde se vio toda la la industria en realidad el servicio de de matar ¿no? y por ahí la gente los niños los jóvenes por el nacionalismo iban ahí que pensaban que iban que iban como sí como esa cosa de la fiesta de la guerra de los oficiales esto y lo otro y se encontraron en la trinchera en una cosa horrorosa digamos iban con té ahora hay una película no la terminé de ver pero por decir lo más lo último que está en Netflix que este justamente van un grupo de amigos que van ahí como a la guerra y de repente la vi en París se llama 1917 esa es otra no esta es no pasó nada detrás de la misma Iván y Márquez a Emil Alavi sí se me enganché con esa película es larga pero mostraba esto el engaño como ellos van bueno propongo si no seguimos charlando con Ariel si alguien quiere decir algo también lo incorporamos al diálogo sin forzarnos ¿no? Juan Carlos ¿qué tal? buenas noches yo me quedé pensando en lo que comentaste ¿qué podemos ver? ah sí lo siento hoy estoy sin cámara escuchamos vale sí estoy conectando esto con lo que mencionaste al inicio cuando hiciste la presentación de lo que va a ser el el trabajo la la propuesta de Murozagua viene ya en próximos días y mencionabas esto de pensarse fuera de ese centro no entenderse en una conflictiva tal vez edípica poniendo ese ejemplo y yo lo relacioné justo hablando de esta cuestión de de la semiosis viviente y pensaba si tal vez no era el problema no sería que que se le dé cierta importancia a a lo simbólico en la comprensión del humano sino más bien el problema estaría en ver ese proceso semiótico desconectado o sea creer que lo principal ocurre solo en la mente del intérprete en la percepción del signo en la interpretación etcétera y y verlo tal cual como un proceso que no es que no estuviera ligado y fuera una cuestión meramente individual y y vamos más allá esa percepción que tiene el intérprete porque verla como una cuestión individual y no también entender que esa percepción ya está influida por por otros por los otros otros seres vivos otros significados etcétera entonces igual y no es tanto para mí como lo estoy entendiendo no quitarle como importancia a la cuestión simbólica sino más bien entenderla que que también está relacionada con esas cuestiones que podrían ir más allá del humano más allá del contexto humano como lo lo propone con y otro punto también este interesante es esta pregunta que has hecho varias veces y que pues si las seguirás haciendo porque es muy importante si el inconsciente es humano ahorita se me ocurren dos respuestas y una sería no si situamos lo humano en el terreno cerrado de lo comprensible y controlable pero quizás si lo sería en tanto que aceptemos que el humano como dice con también es producto de aquello que ya hace más allá de los contextos humanos y por último pues me parece genial que los dos gatos estén siempre haciendo presencia en estas discusiones puntualmente un poco me molesta pero bueno lo hace mirá Juan Carlos lo que decía el humano me parece muy interesante en el sentido que a partir de esta lectura ya no tenemos tanta claridad donde comienza el humano y donde termina el humano es decir que se expande de una forma tal que es como que fuese perdiendo entidad y se prolonga lo animal creo que esta es la propuesta interesante de Kohn él mantiene el humano porque hay un proceso de transformación donde los bosques también se transforman por la presencia del humano el tema con esto quiere decir que no seamos enemigos de los bosques porque si vamos a atalar los bosques miren antes de terminar les vamos a pasar un pequeño video lo podemos pasar ahora bueno si si me dan un segundito les voy a pasar un video si logro hacerlo si no les voy a pedir a mi hijo no 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 voy a poder pero creo que voy a poder creo que voy a poder perfecto creo que se va a salir sí que se va a salir un saludo un saludo que se va a salir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola, leí el libro de Platón. de Platón. y en una parte, como que, señalando que, el humano, el humano se despega, creo que, creo que ha, creo que ha, que, ¿no? el video, el video, el video, el video, no sé, no sé, no sé cómo nos vamos a poder liberar de esto, quizás, 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 como una inversión, como una inversión, como la canción que decía, como el mundo al revés, donde, si no me equivoco porque el pensamiento salvaje finalmente es más civilizado que el pensamiento civilizado increíble como que estuviésemos viviendo no sé, al revés por eso quizás Lacan dio el seminario sobre el reverso del psicoanálisis y vuelvo a la hipótesis del objeto pequeño A como un objeto salvaje salvaje en el sentido que plantea la causa del deseo perturbando el pensamiento civilizado destituyéndolo de ese lugar de razón de esa apuesta a una racionalidad que pareciera resuelve todos los problemas todo lo contrario Goya dice que la razón lo que produce son pesadillas que es un poco lo que decís Francisco todo lo que se construye termina volviéndose en contra ¿cómo es posible que estemos viendo todos los días en los noticieros una carrera nuclear? porque no aprendimos nada el libro de Kenzamburu perdón, de Estefan Nado sobre Kenzamburu los japoneses de Kenzamburu le guarda capítulos a todo lo que pasó en Nagasaki en Hiroshima y luego la explosión nuclear de una central nuclear que Japón sufrió no hemos aprendido nada y me temo que no sé que estemos también a que ese video tenga algún dejo de realidad entonces la pregunta por ahí para ir concluyendo salvo que alguien quiera decir algo más los psicoanalistas que no sé muy bien qué quiere decir eso pero imaginemos que somos psicoanalistas ¿tenemos que decir algo o no de esto? ¿o tenemos que quedarnos puertas para adentro sin hacer un psicoanálisis en extensión que denuncie que de alguna manera no sé haga ver esto cuando cuando pasamos acá el andamiaje toda esta experiencia de Marcó de Ercopeliada que se burlaba de alguna manera de la clasificación ¿acaso diagnosticar no es también un acto político y no diagnosticar no lo es también? a partir de esto que hablamos con Ariel o recién Francisco ¿cómo podemos diagnosticar a alguien? en el DCM4 está el duelo patológico el duelo que es patológico en el DCM4 por ahí que decía Francisco lo del lo del Atlantis justo yo nosotros vivimos en Buenos Aires que fuimos a buscar una perrita y vi la serie una docuserie de esto del apocalipsis y si hubo otra civilización anterior bueno se mezclan bastantes cosas digamos para ver si existió esta civilización la tecnología pero lo que quiero traer en relación a esto del psicoanálisis que es también este documental y lo que hace este periodista es cuestionar la fecha ¿no? de cuándo es que pasó al año cero ¿no? bueno acá nació Jesús ¿no? bueno las pirámides se hicieron en tal fecha el continente americano se pobló de tal manera yo no podría decir jamás cómo pasó eso pero supuestamente hay gente que te dice no, esto pasó en tal fecha y el que cuestiona eso lo tildan con distintos calificativos no digo que el señor del documental que en realidad es periodista y lo critican de que es pseudocientífico pseudoantropólogo pseudoarqueólogo yo no soy es lo mismo que a un delfín lo critiquen por ser pez dicen bueno él es periodista investiga esta cosa y cuestiona estas verdades establecidas de la fecha ¿no? ¿cuándo se hicieron las pirámides? ¿cómo se hicieron? no sé bueno no quiero que se pierda porque es muy interesante ahora entendés por qué mil mesetas lleva un orden acronológico y vos saltás del año cero no sé el rostro la rosticidad a 1914 con Freud y pasás al 20.000 o sea ¿cómo rompe esa idea? está mostrándonos la perrita ay sí un amor mira lo que es bueno vos fijate por qué uno puede establecer esa diferencia en mil mesetas que no es igual que Antedipo que está armado por capítulos dando mil mesetas perturba la idea temporal inconsciente ¿qué decía Freud? el inconsciente tiene un tiempo lógico no cronológico el inconsciente no tiene historia Ariel tiene geografía no hay historia es una falsificación con aires matemáticos espera está sin micrófono Ariel está sin micrófono Ariel que también en esta serie también que son cosas que están como debatidas por la ciencia y algunas cosas son afirmaciones que uno piensa la era de hielo sube la manía lo que era un desierto era un mar la arena los cañones todo lo demás y bueno y toda esta geografía eran acá todos recolectores y de repente ahora hicieron estas pirámides ¿cómo pasó? ¿en qué año? ¿y 10.000 años atrás? y bueno y es geográfico y encuentran un montón de creo que es la misma serie que es la que vio Francisco claro pero vos fíjate hagamos un ejercicio aplicado de lo que acabamos de leer de Eduardo Com el ejercicio aplicado estaría que un pensamiento domesticado va a pensar en términos cronológicos evolutivo va a intentar establecer un año cero va a intentar establecer eras y va a intentar establecer una evolución del cosmos empezó así siguió así y luego continuó de esta manera un pensamiento salvaje no un pensamiento salvaje no va a ser eso vos estás con tu perrita cuando sea más grande posiblemente si por la ventana entra una pelota tu perrita se va a poner a jugar con la pelota en cambio vos te vas a preguntar de dónde vino la pelota porque tenemos colonizado el pensamiento en causa y efecto nos tenemos que explicar por qué en vez de disfrutar de la pelota entonces diremos y algún vecino que me tire bronca me tiró la pelota me quiso romper el vidrio vamos a hacer toda una teoría ese es el pensamiento ese es el nosotros y hasta por ahí voy lo mato al vecino después porque es el origen de la guerra gozan más que yo me lo hicieron por algo ese es el pensamiento de ahí que uno diga ¿cuándo pensamos? cuando decimos pensamos ¿eso es efectivamente pensar? o quizás pensamos cuando en análisis decimos se me ocurrió algo no había pensado en esto ese es el efecto analítico por ahí un despertar que lleva un pensamiento salvaje salvaje por oposición a un pensamiento civilizado yo quiero a mi mamá quiero a mi papá me siento mal por pensar mal cuando uno puede abrir y bueno abre a otras cosas bueno estamos cansados salvo alguna intervención más que alguien quiera hacer nos sigamos a dormir y ahora entonces creo que no 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 es un miércoles más que nos queda que es el 7 el miércoles 7 y después buenas noches solo una pequeñita sí sí claro yo estoy aquí no se te escucha bien buenas noches a todos sí y en México son las 7 casi 7.30 de la noche perdón porque entrar a partir de las 7 pero creo que hubo un problema con el horario porque nosotros cambiamos tres horas pero yo lo había pues ahí me equivoqué pero entonces creo que ya no es a las 7 cuando me debo de conector de México sino desde las 6 ¿verdad? puede ser disculpas entonces no pero me habían dicho que eran tres horas de diferencia ahorita ¿qué horas tienen ustedes? 22 33 22 33 y yo tengo 19 33 3 horas claro empezamos nosotros empezamos a las 21 y ustedes empiezan a las 18 a las 18 sí porque la próxima sesión es el cierre ¿verdad? claro ya estamos en el cierre un abrazo a todos por favor tenemos un miércoles más si te conectas en horario lo que quieras decir lo decimos allá y les recomiendo si pueden estar presentes con lo de Mauro porque Mauro Murasawa va a estar en Japón a la una de la mañana para poder hacer esta conexión por justamente el desfasaje horario hay 12 horas de Argentina con Japón no sé de México y este es un hombre que está comprometido hemos hecho un lazo y él quiere estar pero cuando me dijo a la una de la mañana pero no podíamos combinar otro horario así que si pueden estar para darle un público se los voy a agradecer sábado 17 de diciembre la intervención de Mauro Murasawa en 15 días acá miércoles 21 horas Argentina prometo hacer una traducción hasta donde llegue de este último libro etnografía del mundo a venir de una partecita pero porque es un libro que tiene ilustraciones no tengo que traducirlo todo quizás la parte central es un libro que salió hace unas semanas en París y bueno logré tener un ejemplar bueno buenas noches gracias a todos buenas noches es un honor buenas noches gracias muchas gracias gracias feliz noche gracias Juan Carlos para hablar Juan Carlos la próxima no no ya es despedir sí hasta luego hasta luego gracias